Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores Bienvenidos sean a Cities Skyline Al episodio final Obviamente, porque Porque la verdad ya no pienso Invertirle más tiempo en este juego Dado a que Ay wey, no se como se giraba la cámara Allá Ya no pienso darle Más chance a este juego, porque tiene Demasiadas cosas, y aún así Avancemos, pues la verdad es que Podemos hacer una Super ciudad del tamaño del mapa Completo Y eso va por allá de unos 30 capítulos de este pedo O 30 episodios, la verdad es que Ya no pienso meterle nada O sea, vean Personas felices Menos 8 Debo 32 mil baros O sea, es Es una completa exageración esto ¿Me entienden? Esto ya no va con el canal La verdad Además tengo muchísimas Otras series que hacer A chinga Ya está desmadreado A chinga ¿Y eso por qué? Bueno, este episodio de aquí No va a durar mucho Dice que sea desconectado Pero no es cierto Pinche chingadera Pues listo, ¿no? La verdad es que el juego Ofrece demasiado Y no es un juego Que realmente me esté gustando No, más que nada Más que nada No es algo que me esté gustando ¿Ok? Está muy bueno el juego Yo no digo que no Pero el problema Está en que A la verga ¿Ya está? Ok, ya, ya Este El problema está en que Tengo muchísimas series Que subir, banda Ok Tengo muchísimas series Que subir Ay, pero ¿Cómo chingan, güey? Neta que Si no es una es otra Puta, ¿es en serio? Ah, qué mamada Vamos a rellenar este pedo Aparte de las series Que tengo que subir Dejando eso A un lado Siéndole sinceros Esto Está Muy difícil Muy difícil De De aguantar, ¿no? Está muy Muy difícil De aguantar Yo pensé Estaba Acabal Bueno Ahí está Ahí está, ¿no? Dos que tres Así que no hay agua, güey ¿Cómo chingados? No va a haber Ahí está ¿Cómo joden, güey? Neta ¿Cómo joden? Pinches estupideces, güey Que no se reparan luego Luego Ahora Teníamos en el Estábamos en el problema De la inserción de carbón, ¿no? O sea De que entraran camiones A dejarnos carbón Y la chingada Pero No tenemos una vía Todavía directa O sea Realmente No creo hacer Más videos De esto El juego Es fácil y sencillo Me está aburriendo el parque La net Es muy clásico Muy, muy clásico ¿No? Estas casas rojas ¿Qué pedo? Miren Por ahí hay otras Y demás ¿Qué quiere esto? Empleados O no sé ¿Qué madre? Ay, putas Cases abandonadas Que no se iban Por una madre, güey No está O sea Es bueno el juego No digo que no Pero ya Ya tuvo su racha De De buena Undukes, ¿no? O sea Por más que quiero Mejorar el ambiente O sea Vean lo que lleva Cabrón Y todo Lo que está sacando De porquería No entiendo Qué pasa No entiendo Qué pasa Necesita más De estas pendejadas ¿En serio? No cabe Órale Pinche chingadera Inútil Crematorio A la madre Pero según esto Dicen que aquí No necesita crematorio Que está Chévere Todavía, ¿no? Vamos a ponerle Uno ahí Ok Este pedo Cuartel de bomberos Ok Necesitamos Bombería Accents Un Cuartel de bombería Accents Ahí Ahí está ¿Dónde más falta? Putas casas Abandonadas Como Castron También O sea Siéndoles sinceros Yo no quiero grabar Este pedo Y eso Nomás Siendo sinceros A ver Pendejada Púrate a construirte Ahorita vemos Lo de la luz Eso no es pedo ¿No? Escuelas ¿Qué es? ¿Esto es universidad? Ah, güey Pues es que Si tenemos universidades Cerca No sé por qué Me marca Que no, güey Ah, estas pendejadas Me cagan, güey Lo del metro Ya no lo vamos a descubrir Lo de los barcos Y de los aviones Tampoco O sea ¿Ven la contaminación Que hay Hasta donde ha llegado, güey? Y esas chingaderas No mejoran el ambiente Para nada, güey O sea ¿En cuánto tiempo Ha funcionado una? Solo una Maldita sea No, es una porquería Este pedo Nos falta construir Centro de Exposiciones YOLO ¿No? Donde sea Nos falta construir El estadio El estadio Azteca Güey Ahí no mames El centro de Exposición Está más grande Que el estadio, güey La puta, güey Y teatro de maravillas Voy a ponerlo más Por acá ¿Dónde cabes, carnal? ¿Dónde cabes? No cabes Ningún lado No hay ningún lado No hay ningún lado ¿Dónde está? ¿Cómo chingados, no? ¡Listo! Ahora Según yo Nos falta la luz Ok Nos falta la luz La luz No es cierto No nos falta la luz Un chingo de pendejada Por ahí Neta Esto ya no lo quiero grabar No tengo Sinceramente No tenía ganas De grabarlo La vez que Tengo que irse Y a decirle ¿Saben qué? Ya, se cancela Tan, tan Pero vamos a darle Un buen final A esta serie Y bueno Les repito No es un mal juego Lo que más viene Sinceramente Es que hay que Dedicarle Demasiado Tiempo A esto Demasiado Tiempo Una exageración Lo que hay que Dedicarle A este juego Porque Pof Pof Paz En serio Es demasiado Órale Qué bonito Miren Y por acá Tenemos esto Muy bonito Muy bonito Picha desprecisa Espacio alrededor Pero pues No hay pedo Por acá Habíamos construido Acá está el estadio Espérate Pinche Pendejada Estúpida Ahí está el estadio Está bien culero Para ser necesario Está bien Ojete Porque lo de las casas Aquí está encendiendo Una Sí Funcionamiento Normal Y se está Quemando No entiendo Muchos bomberitos Inútiles Vale Por pura madre Esa La contaminación Me caga Me caga Pero pues Qué hacemos No Pero no tengo Para comprar Pues ni pedo No Pues no sé Qué hace más falta La neta No tengo idea Sinceramente Pues Noche Noche Acá hay una casa Que ya valió madre ¿Qué es eso? A ver Que la chingada Cada rato Destruir chingada Es por aquí Esto de los desperdicios Del suelo Yo no entiendo Cómo chingado Se maneja A ver Dónde está Por aquí Esto está acá Esto dice Que allí Y no es cierto Aquí no es Bueno Hasta acá No mames Digo que se les aloca Machín Muy hermosa la ciudad Pero pues vale Para pura verga Güey Esto no ayuda Nada Lo de las leyes Impuestos Todo está Al Puro plan Vete a la goma ¿No? Estos presos Más valen Yo ya debo 42 mil O sea No entiendo Así dejar a la ciudad A que se restablezca Por si fuera un tiempo Vale madre Porque hay que tirar edificios Hay que ayudar A los de Son muchas estupideces Son muchas estupideces Ah chingada Espérate Miren ahí hubo un trenecito Güey No lo había visto Bueno un autobús Perdón Perdón un autobús Esto es de los trenes Güey Pero Qué chiste hacerlo Es un desmadre Esto es mucho desmadre Mucho desmadre Hay que agregar un chingo de estas yo creo ¿No? ¿No? Cementerio Lo mismo Güey Panteón Cementerio Pitero Llegar uno ahí Y se acabó Bueno Traerles a precios económicos Es un desmadre Mucho desmadre Hay que agregar un chingo de estas yo creo Para que se recupere Pinche medio ambiente culero Voy a agregar a un putero No se enojan conmigo chavos Lo voy a agregar así No va a haber playas más Yo lo chingue su madre A ver qué pasa ¿No? Ahí está ¿No? Y nos faltan las pinches putituberías Espérense Espérense A lo mejor es eso Más bien las pinches tuberías No es otra cosa más que las tuberías Güey Ahí no está conectada Y ya Porque estas están conectadas a un mismo flujo Una misma tubería A lo mejor es eso No sé qué sé No che que chea Neta que en serio Se los juro Por lo más sagrado en lo que crean Híjole Tengo muchísimas series que subir Pero así es una exageración ¿Eh? Y mientras un mes pase Cinco juegos nuevos Llegan O sea Si tenía antes que subir No sé Son alrededor como 203 juegos Ahora tengo alrededor de 420 algo Más o menos Más o menos Más o menos como 420 Muchas fábricas a las manos valen gorro Ahora que hay que Dice que está No hay luz No sean pinches chismosos Son chicos del hambúrguer Güey Esta no que no No se encuentra en funcionamiento Porque no hay carbón Eso es lo que también me super Puta me castra Güey En serio Que es una estupidez A ver Puedo hacer algo desde aquí ¿Es en serio? Pues YOLO ¿No? ¿O qué? Hijo de la verga No sé cómo Ya la cagué Lo moví mal Era con la E Y le puse la T No me acuerdo con cuál era ZZoom Este no es CB Y Vale verga esto En serio que vale verga Ya estoy harto de este juego Hasta el pito De harto En serio Repárate pinche chivadera Con inicio Ahí está ya Vamos a hacer aquí Vamos a hacer unas pinches carreterotas Chingue su madre Hay que hacer esto YOLO Nunca supe cómo se movía hasta hoy Ahí está Chingue su madre Vamos a agarrar Ay ¿Qué es esto? Estos son las Ahora resulta que sí Sí lo jalan ¿No? Ahora te vas a chingar a tu madre Porque la neta no quiere a tus manadas YOLO YOLO O sea bien huevos La de aquel lado Sí la hizo Chimpedos Pero esta no Wey Están Cholo YOLO Cholo YOLO No sé qué he pensado De este juego Yo pienso que soy demasiado pro ¿No? Más bien Suéltalo El chingado ¿En serio? Pinches construcciones Vienen acá Luego es un pedo Poner edificios No importa Aquí lo que vamos a hacer Es poner pura pinche ¿Cómo se llama este pedo? Fábrica Zona industrial Zona de piscinas Borrar área Alta densidad What the fuck Hay algo extraño aquí Que no me he dado cuenta O alguien no me ha dicho Ah Ya Es que está No entran edificios No entran edificios No entran este Autos Porque Está mal Ok Vamos a Otra pinche carretera Pitera ¿Con cuál era? ¿Con cuál era? Ahí está Ahí está ¿No? Con esta madre ¿En serio? ¿Qué mamada? Espera Tú deja en paz Qué chupidez Es que en esto Esto no va a estar chido No sé ya Ni lo que estoy haciendo Vale Y ver Qué pendejo Estoy la No mames Vaya Yo santo Batman Y le hago Ay wey Ok Va para allá Digamos que sí Y yo luego aquí Supreme No ¿Con cuál es? Fin Con el pantoco Ahí está Ya wey Es un pedo Eso Vengo que vaya Bajo Si queda de la Chingada Pero pues bueno No es nada ¿No? Dice que está incompleto Y no entiendo Por qué Wey Es que La verdad es que El juego te ofrece Muchísimas pendejadas Pero no te ofrece Lo que realmente vale O sea Los tutos ¿Dónde están los putos Tutoriales? No entiendo Qué pedo con este juego Ahora no me deja Poner nada Wey Se me hace que fue Por esta pendejada Qué pedo Agárralo Reata Chingada Ah Es una reverenda Mamada ¿Por qué No podrás poner esto? Está Súper mal hecho Wey Pinche mosco Chingando a la madre Voy a romper Tu culo Pinche estúpido Yo no sé Ya con la Que sea Pinche carretera Estúpida Es lo mismo Ya dejó De chingar ¿No? Con eso De aquí Qué pedo Wey Se me dice Que no puede Geisborg Puta Madre Vaya Se te dejó En paz ¿Cuántas pinches Estás abandonadas Ahí allá Eh? Fuck ¿Dónde están Los putos Tutos Cuando se necesitan Wey? ¿Pero qué? ¿Por qué no me deja Poner nada? O sea Nada más Aquí Wey Pues YOLO ¿No? Bueno Que de esta zona Sale el carbón Wey Entonces YOLO Puta madre Déjame en paz Wey Por un ratito No mames Ay Pinche juego Pitero Vaya No es a pitero ¿No? La neta Si está muy pro Pero Como les digo Hay que dedicarle Puts Ni pa' qué contarles ¿No? Ni pa' qué contarles Señores Hay que dedicarle Una vida Así como cuando juegas Un juego online Así Así le tienes que dedicarle Poncho Ya sé por qué No pone nada Esa chingadera Obviamente Nos falta Agua Y como soy tan Puto Tacaño Y culero Nada más le voy a poner Una pinche vía de agua Bueno Aquí serían dos ¿No? Y ya con esa Como es que es suficiente Porque soy Kuley Soy Kuley Que poca madre Pinche juego Pases de pendejo Conmigo A ver Y así Ok Y luego De aquí Para acá Por aquí Para acá Puta Puta No sé Ni si lo Ah Si Si Lo conecté Ahí está Estoy bien pro No sé No sé Qué pedo Ay vale Verga Wey No tenemos Agua Y drenaje Y aquí están Ya circulando Los carritos No La otra carretera Ok Ok Listo No Ya Ahora Necesitamos Luz Ah Que chumada También esta vista No digamos Que me gusta Mucho Porque Pues te diré No Poco a poco Porque La verdad Que el señor Se pone Pero Precisima Es en serio Que agarró De uno Por uno Tanto Dios Neta Que esto Vale Madre Pum 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 Uno lo primero El pinche Contorno Que es lo más Pergonamente Difícil Y ahora Si Ahí va Ahí va Ahí va ¿No? Ponlo Reattach Chingados Más Último capítulo Señores Último capítulo Para que Hagan Sus últimas Preguntas Para que Pidan que el juego Se quede Y que lo siga Jugando Último capítulo Para que ustedes Para que ustedes decidan Si el juego Se queda en el canal O nele Último capítulo Para que se la Jalen No verdad Eso no Eso no Eso es personal Ahí Ahí ya salió Otro espacio Otra área ¿Ya vieron? Chale Ya está Ay No seas Mamón Qué Puto Eres Neta Qué Puto Eres Pinche Fuego Gay Preguntas Preguntas ¿No? Y luego Aquí Jalo Ahí Jalo Listo Ya tenemos Luz O sea Que no Chinguen La neta A ver Cuánta Electricidad Consume Este A ver Pinche Twitter Gay No Tengo Ni Idea Si no Tengo Ni Idea De Lo Que Chingado Estoy Haciendo Porque Ahí Vale Toda Que Ay Qué Puto Neta Listo Ah Ok Pero Con Este Este Fíjense Dice Ni Cuánta Me Dado Las Pinches Casas Abandonadas Ya me Tienen Las Talpitas Saben que Ya Las Voy Ignorar Vamos A ver Qué Pasa No 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 Tutos Wey Los Tutos Son Lo Que Ayudan A Este pedo No Se Construye Nada Porque No Entiendo Que No Se Construye Nada Pasa Pinches Casas Rojas Qué Pedo Miren Ya Está Lleno De Casas Nada Yo No Entiendo Qué Pedo Con Este Juego No No Voy A Grabar Una Hora Como Siempre Porque Eso Era Para Adelantarle Yo Creo Que Aquí Lo Voy A Dejar Gato 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 O sea A Ver Dónde Estaba Lo De Las Pinches Leyes Antitabaco Usa Recreativo Transporte Impuestos Urbanismo Aquí Debe Estar Pequeño Negros De 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 Saquen Los Rascaciel Los Perros Ahora Si Vamos A De De Gato Gigante ¿Dónde Esta Gigante ¿No? ¿Dónde Esta So No Está Mal Hecho El Juego Por Cita Forma ¿Dónde Está La Pinche Que Es Abandonada La Jala Puta Wey Un Chingo De Madres Abandonadas No Se Cual Sea Chingues De Nada No Me Importo Tampoco Saquen Los Pinchos Rascacielos A full ¿No? Que no Le gusta Que se vaya A chingar A su Madre Todo esto Vamos a Llenarlo Ya Zona Comercial Alta Densidad Estos Va a haber Mucha Va a haber Sobrepoblación Wey Va a haber Guerras Civiles Van a Tener Que Matar Humanos Porque Esto se Va a llenar Bien Chido No Me Importa Wey Otra Pinche Cazando Nada Madre Rascacielos Rascacielos Pinche Ciudad Gótica Como Ciudad Gótica Wey Está Lleno De Rascacielos ¿No? Me lo Marquen Cuadritos Si se dan Cuenta Pero No se Por Que YOLO 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 Ahora si Que la neta Este capítulo Va a ser Al YOLO ¿No? ¿No? Miren Pichos Rascacielos Ahí la llevan Miren Aquí Hay uno Que están Construyendo ¿Ya vieron Hacia Arriba? Que Que Se ve Tengo Muy Agachada Esta Madre Como La Hacía Con La T Bueno Ahorita Le vemos ¿Por qué? No H De Una vez A ver A ver A con La R Vale 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 No A con La T A con La R R R Con R Chingo Me ha Tomado Además ¿A Que Les A Los Los Demás Con Los Pinches Rascacielos We Chis Loco Rascacielos Pa' que haya temblores Y se pegan Dos Como Chingada Ven Como Van Haciendo Los Rascacielos Bien Porro Esto Ya Está Llenando No No Me Deja Poner Otra Cosa Ya Puchingues Madre Vamos A Pachuir A Lo Pendejo Pinche Rascacielos Estúpidos No Miren Aquí Están Construyendo We Otro Debajo Debajo La Nos Tanto Tanto Que Invertimos Neta Pero Pues Así Esto Así Es Esto Señores No Hay Di Otra Yolo 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 Abandonado Se S Lo De Poner Las Fábricas Por Acá No Quedó Por Eso Las Abandonan Y El Suelo Como Se Hizo Bien Llenos De Desperdicios Radioactivos Estas Chingaderas Ni Funcionan Apenas No La Segunda Funcionando ¿Ya Vieron? Pinche Playa Bien Sucia Bueno Que esto no esta funcionando Puzun Churros, casi los YOLO ¿No? Miren que bonito el vish este que esta aqui, la neta esta muy bonito Ah que un wey con su departamento, lo tiene hasta aca arriba eh Huevo, miren aqui esta construyendo Ya esta llego neta Bueno ya crecerá, ya crecerá Uy miren este edificio de la policia Ale madre este pedo eh YOLO todo, todo Pero pues por mas que el lago no avanza rapido Los dias son los que estan aqui en la parte inferior izquierda Vean cuanto va, como cargan Ya estamos en el 2020 y no llevamos nada Las celdas solares Que les parece si mandamos toda chingada a su madre Lo de las casas bien barato Lo de los negocios bien caros Lo de estas madres bien barato Vamos a ver si asi se van No? Mas todo barato wey Porque yo soy millonario y yo lo suago Esto lo dejamos asi Falta densidad esta bien Si hay una deficiente la voy a bajar wey A la mitad Vamos a ver que pasa wey A lo mejor algo que colapse el mundo Y que haya una super guerra termonuclear Por lo menos tendremos mas espectaculo que estar viendo casitas No? Chinga su madre A ver que mas de agua Todo a la verga wey Todo va a estar super barato Lo iba a subir todo Chinga su madre Presupuesto No se lo dejamos wey pedo Todo lo demas va a estar baratisimo Con las compañías de agua Lucharse con agua botellera empieza a subir un poco caro Ya ves asi asi pasa Claro donde hay falta agua pinches chismos Y aun asi la abandonan eh? Ay que poca suma Ay maaa Neta nada mas era por ese puto Castroso Y ya no me deja nada Y aqui siguen abandonando Enquique No tengo con eso Ay que enserio wey Mucha de las cosas yo no las entiendo Pero vean Se siguen abandonando aun asi No entiendo neta No entiendo que Que pasa con el juego Que alguien me explique El valor del terreno es muy bajo Pero es porque esta esta manada Pero ya abandonan menos Debo Debo 144.000 baros No no entiendo De que chingados Lo llevo al pie de la letra este pedo Lo llevo al pie de la letra y vean La contaminacion as putisima madre Que pedo eh? No no entiendo No entiendo mucho de lo que pasa Pero pues bueno Ni que hacerle tambien Los pinches rascacielos eh? Estan bien chidos La neta se ve bien chida la ciudad si? Miren si lo vemos desde aca Las chicas se llaman Le mande Y ahora que pinche twitter gay Miren como se ve desde lejos Se ve bien guapo la neta se ve bien chingo Los rascacielos Y desde que baje las tarifas A ver que? Ay wey eso me lo hubieran dicho neta Es que me lo empezaron a decir eso Desde ya cuando empece a hacer esto Que no debes de hacer las chicas tan juntitas Que porque hay mucho tráfico No mami Eso me lo hubieran dicho desde el principio Oh miren esas madres ya estan funcionando Porque ya estan removiendo Porque aqui se ve Que loco Que loco No habrá una posibilidad de agarrar Y aventar una bomba atomica en medio Creo que seria muy chevere no? A ver vamos a hacerla bien culera Vamos a hacerla de las culeras Estos weyes Vamos a hacer mierdas neta Vamos a echar a perder el juego YOLO Pinches presupuestos bajos No es wey de todo lo demas pero Las casas bien caras No hemos podio No lo hemos ganado A ver pinche twitter gay Vale verga Me canso acabo de anunciar que Nuestra ciudad ha ganado el juego de las ciudades mas wey Se venia a la chinga wey Oh es que ahí dice cuanto esta wey Esto no se lo hubiera subido Pero no me habia dado cuenta que el CX El CX 50% y todo eso Que pedo que hay asaltos no? Que? Como se fue a la verga todo? Con un poquitito de nada Ay wey no mames A ver voy a ser alcalde mas buena onda del mundo wey Todo va a ser don chingon Cámara? Que les hace falta el agua Que les hace falta el agua Pero porque? Ok Nos hemos ganado de alcance acaba de anunciar Que nos ha hecho ganar Es enserio Cuál agua? Es porque acabo de cambiarlo no? A ver ahorita que ya se regulariza todo Que este todo bien barato Vamos a ver que tal no? Menches yo da toda aca palpito Aquí dice que agua y luz wey Ora que chingados wey Múltiples problemas pero de que wey? Si lo acabo de cambiar wey No me la vengan a chupar No me la vengan a chupar Disponible de agua Que tambien te ha dado a los minerales Por que bajo tanto? Lo de aguas, préstamos Presupuesto del agua Vamos darle un 60 Porque esta 66 Esto debe ser un poquito mas caro Ahí esta Ya como que se van disminuyendo Tambien van desapariendo Acá Neta que no los entiendo wey Les bajo el presupuesto del agua full Y se quejan wey Se lo subo y se quejan Hay que regularizarselos Porque Son como muy Traumadas Estos juegues Estan muy chedrado Esta todo muy vara eh? Ya debo Debo noventa y dos mil Osea como que ahi va a ir Oh les Ay ven es lo que les digo Puedes pausar el tiempo Para componerte a construir wey Como chingados Yo me iba a saber eso Si no ponen tutoriales coña Cuatro Cuatro Bueno Si ya esta pausado el tiempo No hay ningun pedo Pero tampoco avanza la ciudad Es lo que estoy dando cuenta Si puedes super adelantarlo a full eh? Chingue su madre Vamos a darle full Osea que pasa no? Oarale mira que pone esto Mira 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 que kill cross eh? Noventa y un mil ochocientos treinta y cinco cuarenta Y sigue subiendo no entiendo Es que baja Puta Para hacerlo bajar Lo que se debe Lo que debe uno Esta de la chingada Make it please Formacion de la ciudad Hay muchas cosas que pues no Iba normal y ahora que? Que es eso? El valor del terreno es muy bajo No me importa Pero porque es muy bajo? Puta Tan siquiera te dijeran Bueno es porque las casitas abandonadas Deterioran el terreno Algo asi pues Esta bien no? Pero No me dice nada Osea Que pedo Para esto que? Hay muy pocos servicios Osea Ahora servicios de No mames Yo toda la ciudad ya esta colapsando La ciudad Le falta todo wey Ah quieren colapsarle de veras? Hijos de su puta madre Me sienten don vergas? Vamos a hacer que colapse de la chingada Ya anda Ya para terminar este pedo No me gusta ser asi con los huevos No? Realmente si me gusta ser buen andyukes de eso Pero Yolo Estas bien chingados Pasemos a adelantarlo a full wey Ay no mames Esta bien caro todo wey Pinche se los vale pa pura verga Pinche pero si dentro de mierda Su peña nieto en este momento wey No mames No se que todos se vayan a la chingada wey Oh miren aqui Si Se construyeron Donde estan los caminos de la zona Me importa una mierda Líneas sin acabar Eso no me importa eh La neta Mucha línea no la entiendo Vean como se ya se estan grabando todos Ya estan diciendo ya valio verga Espérate pinche twitter Los nuevos contadoras de potencia Animan a la población a ahorrar Estos dan los beneficios Han sido casi inmediato de potencia No mames Soy dos mierda No mames Pero asi ya solamente asi tengo dinero Se dan cuenta Mas 6 Mas 900 Ahora ya debo Aqui ya valio madre Ya valio madre Todos se quejan Ya estan yendo muchos Vamos a darle mas pinche poncho A full de pinche poncho Monumentos Logros Estos son para Poner mas cosas Habra aun algun momento En el cual Todos se vayan a la chingada O no? Básicamente asi esta México Si igualito igualito Universidades Me parece un pinche Burger King Más bien Han entrado unas Unas Locas de salir afuera Disfruta de nuestro ciudad Vean ya cuantos Cuantos abandonaron Nomas chequense Cuantos ya abandonaron Vean Vean no se ya Ya pifo Ya lo iba a restablecer bien Pero Ya valio madre No me gusta como se ve esto Odio como se ve Ya otro mas A ver vamos a ver estos dos Se los estoy aportando A ver a que ellos se van No se van No se van Ya pinche ciudad Valió verga Estos dos aguantan Aguantan Pero Bueno osea Ya todo se fue a la chingada Ahora Saben que vamos a hacer Ahora vamos a probar Ahorita que ya la mayoría abandono Ahora vamos a probar 140.000 lo es lo que debo Vamos a probar Que pasa Si lo bajo todo wey Regresaran O no regresaran No tan caro 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 Creo que ahi esta muy caro no? Ahora vamos a darle a pull Es que de hecho de esto se trataba este juego Primero tienes que experimentar Así te avientes una semana jugando esto Tienes que experimentar wey Como verga que escuchan niños y demás Ya no hay nadie en la puta ciudad No tan caro No tan caro No que mal pedo mandar toda la chingada Se ve bien culero Y ahora que pedo con esto Pues algunos si les gusta y otros no Pero ya valio verga Según yo se ya lo abandonan Tienes que derribar las casas Esperar a que se vuelvan a construir Vuelvo a la ciudad limpia Donde siempre aparece este Poco poco Bueno osea Creo que no regresan Hay que tombar todo Esperar a que vuelva a renacer la ciudad Porque Esto no funciona Como les digo Hay que probar con el juego varias veces Antes de empezar a jugar bien Hay que conocer todos los putos métodos del juego Que tiene porque Vale pa' pura verga wey No lo que es No te dan tutoriales Quieren que aprendas a lo pendejo Y realmente hubiera estado mejor Si el pinche juego te dejara empezar desde un pinche pueblo pitereco Oye miren los edificios Edificios zombie wey Boom boom Pues si wey Pero miren osea nadie Casi nadie regresa eh A ver aguantemos Que es esto El valor de terreno es muy bajo Pero pues por lo mismo que estaban abandonados todos Pues bueno amigos Hasta que voy a dejar el episodio de hoy Es el ultimo episodio La verdad es que ya no Ya no le encuentro mucho chiste al juego Desde que Me enteré que no hay tutoriales que te expliquen Que pedo Y desde que dije bueno Puedes hacer tu pinche mundo abierto Como se te antoje Con la libertad que se te antoje Cabron Pues es demasiado poder lo que te dan en un juego Como para que tu llegues Hagas lo que quieras Pues no esta chido No? Más que nada Simple y sencillamente Porque No tampoco te explican Que pues tienes que subir las tarifas Hay dinero Hay finanzas Cuanto cuesta el terreno Donde construir Necesitas materiales o no Los necesitas Osea Son diez mil factores a uno Osea diez mil factores a una persona Contra una persona Lo que vale Osea Para mi Para mi sencillamente Este juego Es basura Este juego es basura Porque realmente No te explica nada Quieren que lo hagas de chingue su madre Osea Eso para mi es El juego El juego en si Sus gráficas Su modo de juego No esta malo Pero No es la gran cosa Ok? No es la gran cosa En cuanto a construccion Porque basicamente en minecraft lo puedes hacer hasta mucho mejor Y no necesitas nada de putas finanzas Para llevar tu ciudad al limite No? Realmente Esta muy chido Tiene De todo Pero fallo en eso Y con eso Le dio en la madre A todo lo demás Pues bueno amigos Hasta aqui les dejo El ultimo episodio Pronto estaré subiendo nuevas series En el canal Espero que Que les haya gustado Ahora si que mejor ustedes opinen Ustedes que sean mejores Los jueces Que opinen acerca de este juego Que fue lo que le faltó O lo que le faltó Que yo le metiera ganas Para que pudiéramos hacer una ciudad Increiblemente chingona No? Osea ven hasta acá Se abandonaron los edificios Y apenas estaban construyendose Aquí nunca se construyeron Ya habiamos puesto dos Osea No entiendo que pedo con eso Pero bueno banda Nos vemos en el proximo En el proximo En el proximo canal En la proxima serie Que vamos a subir al canal Sale? Bye Bye